¡Chela! ¡Chela! ¡Diosa de la noche! ¡Chela! ¡Una mañanera! ¡Eres entre nuevos sueños y invena! Luna de chela, me supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de chela, he tenido el placer de sentir el encanto, de sentir el hechizo de tu mágica luz. Me inspiraste con plenilunio de amor, cuando tuve la suerte de mirar el paisaje de mágico esplendor. En acordes o no, mi piano te dirá que toda tu belleza grabada en mi mente siempre vivirá. Que toda tu belleza grabada en mi mente siempre vivirá. Luna de chela, me debo inspirar tu mágica luz. Luna de chela, me debo inspirar tu mágica luz. ¿Cuánto yo te vi por primera vez de tu gran belleza? ¿Cuánto yo te vi por primera vez de tu gran belleza? Clavaste en mi alma muy profundamente y desde ese instante te llevo en mi mente. Luna de chela, me debo inspirar tu mágica luz. Luna de chela, me debo inspirar tu mágica luz. Poder ofrecerte melodías, bonitas canciones que un niño las pueda cantar. A ti compañera de toda mi infancia, siempre te recuerdo lleno de esperanza. Me debo inspirar tu mágica luz. Luna de chela chela, me debo inspirar tu mágica luz. Luna deomo West관 T singularck kala vare holdingrenda y enviar tu mãoz. Ungeira, me debo air, tebo visar tu mille. Luna de lobLikez. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!